Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como os prometí, os dije que iba a grabaros y a enseñaros mi plan de estudio para aprender japonés Subí hace un par de vídeos en la primera sesión de estudio del nuevo idioma que voy a empezar a estudiar que como ya sabéis es japonés Comienzo completamente de cero, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de base y también como os dije quería empezar como a subir blogs de estudio en relación con japonés para que pudiésemos estudiar juntos, mis vídeos pudiesen serviros como guía para vosotros también empezar a aprender el idioma Entonces, os voy a compartir mi plan de estudio de todo un año Se compone de 12 meses, como ya sabéis empecé en marzo, empecé el último día o los últimos días de febrero Vamos a contar como que he empezado en marzo con el idioma El plan de estudio sería hasta marzo del año que viene Vosotros a partir de este plan podéis seguirlo exactamente igual que yo o bien podéis hacer modificaciones, hacerlo de más de un año, de menos de un año como vosotros veáis, como veáis vuestro tiempo y como os veáis a vosotros mismos con el idioma Dicho esto, al igual que mis otros planes de estudio de los otros idiomas que estoy estudiando que lo tenéis también en mi canal el vídeo lo he dividido en fases y cada fase consta de 3 meses por lo tanto son 4 fases Así que voy a ir fase por fase explicándoos cuáles son mis objetivos y cuáles son mis intenciones y que voy a estar realizando para el aprendizaje de japonés En primer lugar, la fase número 1 la he llamado Introducción y Exploración Cultural Esta fase se compondría de los meses 1 al 3 y para cada mes tengo como unos objetivos Pero como objetivo principal en esta fase sería el dominar el Hiragana y el Katakana que son los tipos de alfabetos que hay en el idioma y empezar a familiarizarme con expresiones básicas y así también como un poco la cultura japonesa Entonces, dicho esto, yo el tema Hiragana Katakana lo voy a seguir desde el libro que os enseñé que estoy realizando a modo de actividades y con el que aprendes desde cero En primer lugar, empiezas con el Hiragana Entonces, mi objetivo del primer mes es enfocarme simplemente en el Hiragana y al igual que os dije que simplemente iba a estar usando este libro también os digo que mi aprendizaje sobre todo se va a basar desde un punto online gratuito o prácticamente gratuito ya sea a través de páginas web, de vídeos y obviamente también de aplicaciones Por cierto, en este caso, ya sabéis que a mí me encanta descubrir aplicaciones nuevas porque siempre me puedo encontrar alguna joya y tengo una nueva que descubriros y vais a flipar Se llama LingQ, os voy a poner el nombre en la pantalla y os prometo que creo que es la aplicación más completa en cuanto a aprendizaje de idiomas inmersivo que he encontrado nunca Por un lado, tiene una gran biblioteca de lecciones y cursos que se adaptan a tus necesidades, tus intereses es decir, da igual el nivel en el que estés, da igual tus intereses da igual lo que necesites, que vas a tener una lección, un curso que va a estar amoldado a lo que tú quieras porque además puedes filtrar lecciones según tu nivel palabras clave, la fuente o incluso el acento básicamente tiene de todo además de que cuenta con estanderías temáticas en las que pues dentro de esa estandería todo tiene como relación Por otro lado, que creo que es mi cosa favorita es el de Reader que este apartado te permite leer contenido en tu idioma target es decir, te ofrece contenido de texto en el idioma en el que quieras aprender en mi caso pues sería japonés y todas las palabras puedes ver su significado, cómo se pronuncia y de esta manera estar aprendiendo el idioma de una manera activa e inmersiva porque estás literalmente leyendo contenido ya en este idioma también cuenta con un sistema de seguimiento de progreso lo que está muy bien pero mi cosa favoritísima es la importación de contenido vídeos en YouTube, programas en Netflix, podcast, lo que sea puedes importarlo a LinkU y te lo va a traducir y vas a poder entender este idioma que quieres aprender y va a ser todo de una manera muchísimo más sencilla muchísimo más activa y de esta manera pues muchísimo más productiva y que te va a ayudar a aprender muchísimo mejor el idioma de verdad que para mí esta aplicación ha sido mi mayor descubrimiento en cuanto a idiomas es de las más completas que he podido probar, he podido conocer así que os dejo el link en la descripción de LinkU para que lo probéis y os enamoréis igual que yo aparte de pues páginas web, aplicaciones también mi objetivo este primer mes es ver animes familiarizarme un poco con el idioma el estar constantemente escuchándolo y familiarizarme con él familiarizarme con los sonidos, con las palabras básicas y poco a poco pues sintiéndome más cómoda con el idioma porque al final es un idioma completamente distinto a mi idioma con el que nací y con el español mes 2 en este caso vamos a hacer una transición al katakana una vez ya hemos aprendido el giragana en el primer mes obviamente vamos a seguir repasándolo pero vamos a comenzar con el katakana vamos a continuar con los animes infantiles que tengan un vocabulario pues mucho más básico que los animes para más adultos y también con canciones infantiles japonesas como ya sabéis a mí me fascina el método de aprendizaje en el que básicamente comienzas a aprender el idioma como una persona nativa pues desde que naces empiezas a ver canciones, empiezas a ver películas empiezas a leer libros que son infantiles enseñan pues las primeras palabras, etc. y tú como persona que no sabe el idioma empezar por ahí me parece la mejor opción entonces pues eso, siempre intento ver cuando empiezo un idioma nuevo contenido infantil y obviamente con estas canciones infantiles no solo escucharlas sino intentar comprender lo que están diciendo apuntarme las letras traducirlas, etc, etc y por último en el tercer mes ya voy a hacer una introducción a las expresiones básicas y a las frases útiles con esto vamos a mirar vídeos en YouTube de pues gente explicando estos conceptos, etc también comenzar a leer pues mangas, cuentitos infantiles, etc, etc como ya os había dicho pasamos ahora a la fase número 2 esto compondría pues los siguientes 3 meses el objetivo principal de esta fase sería construir una base sólida de vocabulario el ya tener un vocabulario básico pero sólido el ya saber palabras y no necesitar de mirarlas sino que realmente me las sepa y seguir incorporando la escucha activa y la lectura activa en el primer mes de esta segunda fase lo que nos vamos a enfocar es en la gramática y en el vocabulario básico ahora vamos a pasar a animes un poco más adultos pero sin ser de adultos como también de un nivel principiante pero sin ser realmente infantiles, infantiles también empezaremos a leer más textos también sencillos pero sin ser realmente muy infantiles en japonés y comenzar a consumir contenido en este idioma es decir empezar a ver vídeos en TikTok empezar a ver publicaciones en Instagram en japonés empezar a rodearnos de este idioma que al final es como mejor aprendes en el mes número 2 vamos a estar aprendiendo las partículas gramaticales y las estructuras de oraciones porque también son muy distintas a mi idioma vamos a seguir escuchando canciones como ya dije antes eran canciones infantiles pues vamos a intentar escuchar nuevas canciones un poco más de adultos así como incrementar la lectura de mangas y pues eso un poco rodearnos completamente del idioma vale y por último en el tercer mes de la segunda fase vamos a practicar la construcción de oraciones y practicar los diálogos el empezar como a tener conversaciones en japonés dar un poco como esforzarnos por crear estas oraciones crear estas conversaciones hay aplicaciones que contienen chat donde puedes hablar con gente nativa o encontrar una persona que hable japonés y pasamos a la fase número 3 que compondrían los siguientes meses que serían pues los meses 7 al 9 esta fase se centraría en inmersión y práctica activa por tanto los objetivos serían mejorar la comprensión y producción oral y escrita a través pues como ya os he dicho de contenido multimedia aquí ya nos vamos a meter de lleno japonés en rodearnos de este idioma en el mes número 1 nos vamos a enfocar en la escucha activa y en la pronunciación que también es muy importante para poder comunicarnos con otras personas de esta manera pues sobre todo vamos a aprender pues viendo programas en japonés vídeos, blogs en youtube en el segundo mes de esta tercera fase lo que vamos a hacer es ampliar nuestro vocabulario según nuestros intereses es decir si nos interesa pues el mundo de la moda el mundo de la lectura puedes buscar vocabulario y tipos de frase relacionados con estos intereses de esta manera pues nos vamos a ir acercando pues más a cosas que nos gustan y aprender cosas que nos gustaría poder hablar en dicho idioma vamos a empezar a leer artículos, blogs, posts... vamos a leer lo que sea pero leerlo en japonés y en el tercer mes vamos a seguir practicando oralmente el intentar cantar las canciones japonesas el intentar mantener diálogos hablar contigo mismo practicar pronunciación un poco todo lo que sea a nivel oral y pasaríamos a la fase número 4 y última de este primer año estudiando japonés que se compondría por consolidación y expansión cultural los objetivos de esta fase, esta última fase serían ampliar conocimientos culturales y lingüísticos profundizando en la comprensión y la expresión al final lo que necesitas para aprender un idioma es comprenderlo y poder expresarte de la misma manera por lo tanto en el primer mes de esta fase profundizaríamos en la gramática y vocabulario de temas pues más avanzados que bueno con avanzados me refiero a nuestro nivel básico o sea no avanzados de que ya lleguemos a tener un nivel nativo obviamente todo esto que os estoy diciendo es a un nivel pues básico de cuando digo avanzado ya me refiero a un nivel base pero básico comenzar a leer mangas y ya se nos da bien el leer mangas más sencillos pues un poco subir un poco de nivel esto depende también de cómo nos veamos cómo nos sintamos con el idioma a lo mejor se nos da muy bien la escucha pero la lectura pues seguimos como en mangas infantiles después de x meses esto va a variar un poco también en cómo nos veamos si se nos da mejor una cosa si nos da mejor otra en el segundo mes vamos a pues seguir explorando textos y leyendo pues blogs, periódicos o lo que sea leer artículos más especializados por ejemplo si os gusta la moda pues artículos relacionados con moda porque seguro que vais a encontrar vocabulario expresiones etcétera que no tengáis ni idea entonces pues un poco eso empezar a escuchar podcast, vídeos, seguir básicamente la rutina de ver, oír, leer todo pero siempre como un nivel más empezar a leer de otros nuevos intereses por ejemplo en la fase anterior quisimos empezar con el tema de moda pues a lo mejor en esta fase empezar con vocabulario de otro interés que tengáis por último en el último mes vamos a empezar con la escritura y con la expresión escrita vamos a empezar a escribir textitos, frases, alguna carta sea tres líneas, aunque sean dos frases, da igual pero escribir siempre y así como mantener más conversaciones porque de esta manera es como más se aprende el hablando con otra persona nativa o que también esté aprendiendo el idioma el corregiros los unos a los otros y bueno dicho esto, estos son todas las fases, todos mis objetivos y todas las maneras en las que quiero aprender japonés a lo largo de este año y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y si es así no olvidéis de darle a like, suscribiros y comentar aquí abajo todas mis redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!